Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados, pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, comentar la mejor parte del vídeo y dejar tu like, para así ser saludado al final de uno de mis vídeos, y vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes para seguir trayendo casas abandonadas como la de hoy. Y hoy nos adentraremos en una casa que pertenecía a una familia de agricultores, con el paso de los años el lugar quedó totalmente abandonado, y creemos que a día de hoy este lugar se utiliza como un punto de encuentro entre jóvenes, y viendo el vídeo al completo entenderán por qué lo digo. Y antes de comenzar, decir que el vídeo de hoy está patrocinado por Cospet, con su nuevo reloj inteligente TAN X1. Y el TAN X1 con su nuevo diseño resiste hasta 100 metros de profundidad en el agua, y ha obtenido hasta 15 certificaciones de resistencia 1000STD810H, soportando caídas, golpes y polvo. Cuenta con un cuerpo ligero de apenas 52 gramos, y con una batería de cobalto puro de 230.000 amperios, lo que te proporcionará una duración de batería de hasta dos semanas. Y dispone de una magnífica pantalla AMOLED rectangular, de 1,47 pulgadas, y su pantalla la podrás ver perfectamente incluso bajo la luz del sol. Dispone de 70 deportes para controlar tu actividad física, y puedes controlar el sueño, tu ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre, e incluso podrás controlar cuántas calorías has quemado, la distancia recorrida, y cuántos pasos has dado durante el día. Podrás conectar tu teléfono móvil para recibir llamadas, SMS, e incluso controlar la meteorología de tu zona, y en la descripción del vídeo tendrás el enlace de compra de este COSPECT TAN X1, y aprovecha el descuento que tiene en su precio, ya que está de promoción. Y gracias a COSPECT por ser patrocinador de este vídeo. Ya hemos encontrado las escaleras que da la vivienda, y la vivienda, aunque no lo crean, es eso de ahí, eso es el tejado, está bastante escondida, eh. Y vamos a tener que bajar por aquí con cuidado, porque por aquí no pasa nada desde hace mucho tiempo. Hace los honores, Irene. Irene siempre pone la guinda del pastel a los vídeos. Hoy no traje palo. Hoy no trajiste el palo. El palo del pasado domingo me gustó mucho, si no viste el vídeo del pasado domingo, si estás viendo este vídeo, te lo dejo en la descripción. Y tienes que ir a verlo, corre a verlo, eh. Si me caigo, esto tiene que llegar, vamos. No te vas a caer, confío en ti, Irene. No te vas a caer. Tengo que ir con mucho cuidado, porque no me sube nada de mis piernas, la verdad. Mira, esto es el cabecero de una cuna. ¿Cierto? ¿Me acabas de fijar? Esto es de una cuna. O el lateral de una cuna. Se ve ahí, ¿verdad? Sí. Me acabo de dar cuenta. ¿Bueno? Eh, sí. Ahora lo vas a pisar y se va a partir. No. ¿Qué te dije? Confía en mí. Vale. Pues mira, ni tan mal, eh. Ay, Dios. Está abandonada. Pues al final mi invento vino bien, ¿no? Parece que el pal está aquí esperando por mí. Está en cuenta que puedo partir, eh. Da igual, no peso tanto. Perfecto. Y esto de aquí, aunque no lo parezca, es el patio, la vivienda, lo que toda la maleza se ha comido el terreno. Estamos pisando un montón de vegetación. Bueno, lo acaban de ver cómo hemos tenido que entrar, ¿no? Hay ropa de varón aquí. Voy a sacar la linterna, chicos. No creo que haya nadie, ¿no? ¿Hola? Esta de aquí sería la fachada principal de la vivienda, ¿no? Es una habitación. Como una cocina ahí, que ahora entraremos, que veo muchas cosas dentro, la verdad. Y después aquí detrás es como para los animalitos, ¿puede ser? Sí. Y mira, eso es el sumir de una cama. ¿Sabes qué puede ser este tipo de casa? Una casa-cuartería de estas para... Alpendre se llama. ¿Un alpendre? Se llama, no. ¿Cómo se llama? Una cuartería. Cuando son picas rústicas. Sí, que realmente este terreno era para sembrar, ¿no? Sí. Toda esta zona de aquí. Y tenían una pequeñita casa para pasar la tarde o la mañana. Que realmente no se podía construir como vivienda, exacto. Tendrá un nombre, este suelo rústico, creo que es. Sí, creo que es. Y mira, esto era una de las camas dentro de la vivienda, ¿sí? Es una cama lo que... Mira, ahí está el colchón. Aquí fuera se está echando a perder, obviamente. Con toda la lluvia, el paso del tiempo. Bueno, incluso quedan también otros cojines por ahí debajo. Ahí se ven. Creo que era un sillón cama, ¿no? Puede ser. Puede ser. Sí, tiene pinta. Porque son los que se recogen. Sí, de atrás. Y sí, esto era para los animalitos, creo. Voy a acercar con cuidado. Ah, mira, es una cuevita. Sí, chicos. Esto de aquí era por los animales. Está todo hecho de forma bastante rudimentaria, ¿no? Todo como con materiales reciclados, parece. Y esto es la montaña, ¿sí? Es decir, es la piedra, pero hicieron un techo aquí para aprovechar el lugar y poner aquí los animalitos. Bueno, mira, quedan todavía cuencos aquí para la comida. Yo creo que ahí había un perro. Un perro, ¿no? Mira, un perro atado. Mira la cuerda. Aquí hay un perro, chicos. Y esta era la cama, ¿no? Del pequeño Toby. Yo le llamo Toby porque me vino a la cabeza ese nombre. A ver, sí. Tiene cuenquitos aquí. Seguro que eran para el agua y la comida, ¿no? Pero mira las vistas, ¿eh? Toco se habla. Ya tienes tu palo, Irene. Ya tienes tu palo. Ya tienes tu palo, bien. Mira las vistas, ¿eh? Sí, precioso. Brutal. Y supuestamente estamos en alerta. Se supone que hoy estamos en alerta por lluvias, chicos. ¿Me lo explican? Y un sol de locos. Y mira aquí. Esto es una cesta del supermercado. Y esto, ¿sabes lo que es? Creo que es una ventana que daba la vivienda, pero la taparon en su día. ¿Ves que le pusieron cesta aislante y todo? Tiene como cinta americana ahí. Y esto es curioso porque esto sí está picado en la roca. Es como una cuevita y chiquitita. Un intento para poner una estantería o algo ahí, ¿no? Puede ser. Y también hay una manta que creo que la manta era el animal. Incluso esa de atrás que me está señalando y era con su palo. Con su palito. Sí, esto era para el animal. Pues nada, vamos a entrar a la casa. Vas a quitarte las arañas, ¿no? Obvio. Obviamente. Más para allá. Y chicos, atentos, ¿eh? Con mi reloj, patrocinador del canal hoy, miren mis pulsaciones. Siempre, cuando estoy grabando, se me ponen súper elevadas. Ahí están, mira, 93, 94. Siempre me pasa, no sé por qué, es como de la emoción, ¿no? Se me altera un montón, mira, ahora bajaron 88. Pero está súper bien tener estos relojes porque así controlas tu situación, tu cuerpo, ¿no? En todo momento. Ya está cayendo el sol, chicos. Y con esta estampa nos vamos a meter en la habitación principal de la vivienda. Ahí está el palo, para eso sirve el palo, exacto. Bien visto, Irene. Y esto era la habitación principal de la vivienda, ¿no? Puedes. Estás quitando esas telarañas de más, ¿no? Siempre hay alguna, siempre se cuela alguna. Que no te van a hacer nada. A ver esto. Bueno, esta habitación es dentro de la montaña, ¿no? O parece. No, esto no está nada. No, esto está construido pegado a la montaña. ¿Ves la pared? O sea, que tiene un montón de humedad. Pero bueno, en este cuartito, mira, solo queda un colchón. Mechero. Mechero, pero eso es reciente, ¿no? Sí. Sí, cajetillas de tabaco. Un destornillador como para defenderse, ¿no? Sí, pero es enorme. Por eso, lo tienen como herramienta ahí de defensa, puede ser. Pero son colillas de, ya sabes qué, ¿no? Un calcetín. ¿Dónde es el calcetín? Ahí en la esquina. Ah, pues mira, alguien se hizo caca encima. Y un calcetín también, ¿eh? Lo que no me ha querido soltar porque... Hicieron cosas de mayores. Hicieron cosas de mayores aquí, exacto. Y la manta. Pues puede ser que se lo use alguien de refugio. A veces, para hacer estas cositas. Puede ser. O para hacer otras cosas. Lo que sí me doy cuenta yo, chicos, es que en la cocina sí tiene un montón de cosas. Como un montón de ropa, ¿sabes? Como que pasa mucho por aquí esa persona y parece un varón. Por la ropa que vives de fuera. Es lo que te dije. Es un gran falso. Sí, se te llena de palitos. Yo igual, mira. Estas hojas de aquí sueltan un montón. Estamos haciendo el camino. Yo creo que esa persona ya no pasó por aquí. Porque dudo que... Que entre como entraba yo antes. Por esa puerta principal, ¿no? Esa entrada. Está llena de malezas. ¿Esto qué sentido tiene? Es un montón de vaqueros. En una blusilla, ¿no? Y huele a lejía aquí dentro. Sinceramente no huele a nada, ¿eh? No te huele a lejía. A mí me huele a producto de limpieza. Vale, sí. Un poquito... Ay, qué miedo. Después aquí tiene un cepillo. ¿Qué es esto? Vale, esto es dentro de la montaña. Eso al fondo es la montaña. Sí. Pero como que separaron la construcción. Esto de aquí. Es la pared de la habitación de la que vinimos ahora, ¿no? Y ahí atrás está la pared de la montaña. ¿Ven el gorro? Qué raro no esta ropa aquí. Sí. Porque mira, es que tiene hasta el cinturón y todo puesta. ¿Y el cinturón es de...? Tiene el cinturón de marca. Cuisilver, ¿no? Sí, eso es Cuisilver. El polito Lacoste. ¿Es para qué sirve el palo? El palo sirve para estas cosas, exacto. No tengo guantes, pero... Y el pantalón, mira, si levantas el cinturón podemos ver la marca. Del Pull&Bear. Del Pull&Bear. O sea, esto es de algún jovenzuelo, ¿no? Sí. Y ves, la chaqueta de abajo como que se desnudó aquí. Dejó los calzoncillos, el pantalón, el polo, la camisilla y la chaqueta y se fue por ahí. Y el sombrero. Desnudo, salí por ahí desnudo. Y el sombrero, ¿verdad? Es un pijama, ¿no? De aquí hay otro... No, sos un pullover. ¿Un pullover? Sí. Esa más rara, ¿no? ¿Quién viene aquí a dejar...? Un pullover de Adidas, sí. Está dado la vuelta. Pero, ¿qué sentido tiene esto? ¿Sabes? No sé. Y ves, botellas. Aquí han hecho fiestillas, ¿puede ser? Porque son botellas de refresco, pero no. Esto es agua. No... Y un ticket. Vamos a ver la fecha del ticket. Dale la vuelta con el palo. El palo es maravilloso. 15 del 7 de 2022. Uy, es muy reciente. Bueno, muy reciente. Estamos en 2023. ¿Hace un año? Sí, sí. Bueno, sí, reciente, relativamente, sí. Pero, ¿ves? Esto sí es la cocina original de la vivienda. Como en la última casa que grabamos en el canal. Era así, de piedra. Ahí tenía la llave del agua. Mira esta tubería. Que sale de la pared para acá. Qué raro, ¿no? Mira aquí el grifo. Ah, y fíjate. Puede ser que esto esté mojado de esa tubería. Puede ser. Que gotea a veces, ¿no? Es posible. Pero el más allá es el cepillo, ¿eh? Es lo más nuevo. Bueno, y la ropa. Pero, ¿ves? Hay un montón de botellitas. Y aquí igual, como... ¿Qué harían aquí? Porque fiestas no me da la sensación que hagan fiestas aquí. Lo único de eso, venir aquí a fumar algo... Sí. Y ya está. Pero qué cosa más rara. Pero es que estamos lejos de todo. Estamos muy lejos de todo. Y el camino era complicado, dentro de lo que cabe. Volver por el camino que vinimos ahora. Pero no vendría aquí a fumarme algo. Ya, ya, por eso. Y mira las pistas, ¿eh? Tengo que ir a tratar de reñar. No, brutal, ¿eh? Esta casa seguro que en su día vivir aquí tuvo que ser brutal. Es que mira la panorámica esta, ¿eh? Pero es lo que dijimos al principio. Que no es una casa como tal. Es como una pequeña vivienda para eso. Para trabajar en el campo, descansar e ir después a tu casa. ¡Felicidad! Y mira, aquí también me acabo de dar cuenta que hay una fantería. Sí. Que está con clavos en la pared. Pero esto lo pudo haber puesto. La gente ya está por aquí, ¿eh? Porque está un poco mal puesto todo. Y con su araña, cómo no. Mira la araña. Y hola, amiga. No falla, ¿eh? Ya me pica el cuerpo. Ya te pica el cuerpo. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, comentar y dejar tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y vamos a intentar entre todos superar los 5.000 likes para seguir trayendo casas abandonadas tan increíbles como la del día de hoy. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a María Canto, Cris Igles Arincibia, Florencio Valtierra, Patricia Vélez Contreras, para Jesús Clemente Loureiro, para Yolanda Cuevas, para Mónica Lorena Martínez, y para Uva Saez, y para Beba Ángel, y para Nelson Ricardo González de Fleitas. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete, y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y también, como en cada vídeo, dar las gracias a todos los miembros del canal que salen en pantalla. Si tú también quieres ser miembro, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyarme mes a mes. Mil gracias por el apoyo a todos. Y recuerda que todas mis redes sociales las tienes en la descripción del vídeo. Sígueme por todas ellas, y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra! ¡Gracias!